Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, hermanas y hermanos. Primero que nada, el día de hoy es una muestra de que ninguno puede solo, de que juntos avanzamos, de que la unidad cobra sentido, pero que sobre todo no es una unidad sobre lo táctico, sino es una unidad sobre lo estratégico. Que esta sea la última tragedia que viva este país. Que juntos construyamos la democracia más próspera que viva esta república, pero sobre todo la región y este continente. Y eso depende del trabajo no solo de cada uno de nosotros, sino de que sepamos hacerlo juntos. Hoy quiero arrancar con el testimonio de alguien que no está aquí. Y no está aquí porque la emergencia se lo llevó. Antonio Pérez, un luchador, trabajador, líder sindical del Zulia, 78 años, padre de cuatro hijos, que los levantó y los llevó a través de la educación pública, tanto básica como universitaria, murió de hambre. Aunque su diagnóstico, su acta de defunción, dice que fue un paro respiratorio, la verdad es que Antonio tenía un cuadro de desnutrición que le limitó poder combatir cualquier virus y enfermedad. La semana pasada murió, murió en Maracaibo. Un Maracaibo que hoy tiene mucho dolor porque hay hambre, porque no hay luz, porque no hay servicios, porque los niños hoy son las cabezas de familias, porque los padres y los papás y las mamás tienen que emigrar a la frontera a recoger algo de dinero para poder enviar a casa. Este testimonio tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Pónganse en su mente a alguien que conozcamos que haya muerto por hambre. Pongan en este momento y en este instante cada palabra bajo esta persona que haya muerto porque no consiguió un medicamento. Hoy la realidad es que de cada 10 medicamentos, 6 no existen en el país. Y no existen por qué. No existen, no porque hayan bloqueos. No existen porque estén los marcianos o los yanquis, como suelen decir el régimen. No existen porque aquí se expropió, se robó, se persigue a quien produce. No existen porque el régimen acabó con la producción de este país. Por más doloroso que sea, la revolución, la única seguridad que dejó es que hoy Venezuela no produce alimentos para todos los venezolanos. Hoy hay un dato aún más doloroso y es que de cada tres niños, de cada tres niños uno tiene algún tipo de desnutrición. Hoy hay otro dato aún más doloroso y es que entre nueve y diez kilos pierden los adultos en los núcleos familiares. Antonio probablemente se sacrificó para que sus nietos comieran y hoy no nos acompaña. Ahora, yo no les estoy diciendo cosas que son ajenas. No, al contrario. Hoy cada uno de nosotros recuerda alguna víctima. Hoy cada uno de nosotros tiene en la mente un rostro y una historia. Pero déjenme decirles que en estos seis meses la Asamblea Nacional ha hecho mucho. Es más, desde que la Asamblea Nacional se instaló declaramos la emergencia humanitaria. En un país en ese momento, en donde el régimen se negaba a mencionar incluso una palabra como emergencia, perseguía a activistas de derechos humanos que llevaban los datos a cada uno de los foros internacionales para visibilizar lo que aquí ocurría. Eso ocurrió en el 2016. La emergencia no es de este año, señores. La emergencia es desde el 2014, cuando estando yo embarazada hacía colas para comprar pañales, cuando no existían cosas rubros tan esenciales como un papel toalé, cuando no existía ni siquiera la posibilidad de vacunar a nuestros hijos. Entonces, que no vengan con cuentos a decir que son bloqueos y que son obstáculos. Todos estamos claros que hoy el hambre tiene nombre y apellido y se llama Nicolás Maduro. Ahora, este trabajo que hacemos desde la Comisión y aquí hay que decir que hay nombres faltantes, Miguel Pizarro hoy no nos acompaña y no nos acompaña porque fue perseguido por denunciar exactamente lo que hoy estoy diciendo. Ahora, la Comisión, y quiero darle un pleno reconocimiento a cada uno de los diputados porque este es un logro de este equipo. Juntos, juntos. Karin Salanova, William Barrientos, José Trujillo, Maribel Guedes, Dinora Hernández. Cada uno de ellos. Hoy hemos asumido el compromiso pleno, no solo de denunciar, de visibilizar, pero sobre todo de que la ayuda humanitaria sea una realidad. Ahora bien, no hay que mentir. La ayuda humanitaria, si la usurpación, significa un compromiso de una sociedad democrática a que venga quien quiera venir a ayudar a quien necesite la ayuda. Si se tiene que instalar un hospital, pues que se instale. Si necesitamos endeudarnos con créditos internacionales para reparar el sistema hospitalario público, lo haremos. Porque hoy la salud y que los niños vuelvan a la escuela es un compromiso. Ahora, hermanos y hermanas, eso es sin usurpación. La ayuda humanitaria con usurpación, ¿qué significa? Significa, uno, asumir los riesgos. Dos, de la mano del cuerpo internacional, de organismos internacionales, de agencias de cooperación, de UNICEF, ACNUR y todos los que quieran ayudar. Que entre lo que pueda entrar. Hay que recordarles algo. La Asamblea Nacional no ha manejado ni un solo centavo. Toda la ayuda destinada, toda la ayuda ofrecida, hoy entra dentro del sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Ahora, hasta las agencias corren peligro. Hace una semana escuchábamos y decía el diputado Trujillo, la Cruz Roja, entregando en Aragua material humanitario, fue interceptada por grupos irregulares, quienes le incautaron lo inmaterial humanitario. Sabemos que es un riesgo, lo sabemos. Y sabemos que el compromiso con la ayuda humanitaria es tal cual o más fuerte, igual de fuerte que el compromiso por el cese de la usurpación. Porque hoy existe la crisis porque hay un Estado usurpado. Ahora no podemos dejar solo a quien más lo necesita. Es por ello que en estos seis meses, ¿qué hemos hecho? Uno, hoy el régimen reconoce la emergencia humanitaria. Es más, hoy organismos como, por ejemplo, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, no solo lo reconoce, sino que lo protocoliza como un informe. Hoy cada país del mundo sabe, no que los venezolanos pasamos hambre, sino que los venezolanos nos estamos muriendo de hambre. Hoy, luego de seis meses por un trabajo en conjuntos, hermanas y hermanos, hoy hay un compromiso de ayudar no solo en la liberación de Venezuela, sino en la superación de su peor tragedia económica. Ahora, no es momento para la desesperanza. Esto es lo que quiere el régimen, quebrarnos, desmovilizarnos, dejarnos y sentirnos solos. Porque en la soledad nadie se mueve, porque en la depresión nadie actúa. Y hoy, más que nunca, no estamos solos. No estamos solos. Con esto concluyo. Nuestro compromiso para que la ayuda entre sigue siendo el mismo que cuando nos juramentamos como diputados, les dijimos a ustedes nuestro compromiso con liberar a Venezuela. Nuestro compromiso en materia humanitaria seguirá siendo visibilizar, articular y tratar de que llegue al más desasistido, al niño con desnutrición, a la mujer embarazada que hoy no puede alimentarse y por ende va a parir un niño con dificultades y problemas. Hoy sigue siendo este nuestro compromiso. Hoy, más que nunca, vale la pena ser solidarios. Hoy, más que nunca, vale la pena acompañarnos. Porque vamos a poder. Crean los hermanas y hermanas. No pueden con nosotros. Vamos a poder. Muchas gracias, hermanas y hermanas. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. y ya estáis y ya estáis Y ya estáis. La Coinbaseen de la crema, la indigenousidad y la Xi na Cataluña. Y ya estáis. Y ya estáis.